La banisteriopsis, la última en probar, ya hemos probado la cuasiamara, la guanábana, la psicotria, y la última sería la banisteriopsis. Pues no, no fueron ni uno de estos cuatro aquí, está esto aquí, y si se recuerdan al inicio del juego nos dijeron no tocar a los sapos venenosos que andan afuera. Vamos a ir a probar uno de los dos, anda uno amarillo y anda uno rojo, normalmente el color rojo en la naturaleza significa no tocar, normalmente, no en su mayoría, pero aquí vi el sapo. Ahí está, andan dos, son venenosos así que me voy a envenenar, sí, ahí está, me envenené, así que, pero tengo con qué curarme, ¿dónde está esto? Así que no importa, pero necesito curarme ya. Listo, dice cuatro para morir, voy a comer una más, listo. Las curamos rápido, y aquí tenemos la prueba. Creo que agarré el sapo rojo, porque habían tres sapos enfrente de mí. Rana, rana roja. Lo había revisado porque habían tres. ¿Dónde se fue? Ahí está, era una roja. Rana venenosa de dardo. Aquí está la pista. No tocar, porque son venenosas. Listo, tenemos la cura. Bueno. Así que tenemos la cura, y ahora vamos a ir a, ¿dónde es que vamos? Vamos a ir, aquí estamos ahorita. Vamos a ir aquí, a la aldea, para activar la ceremonia. Para eso vamos a necesitar ingredientes, ahorita acabo de usar la panisteriopsis. Voy a tener que agarrar una, buscar una, y también la psicotria. Estos dos, vamos a ir a buscar estos dos ingredientes para la receta de la ceremonia aquí en la aldea. La que está en la treinta y uno y medio y treinta y cinco sur. Treinta y uno por treinta y cinco. Ahí vamos. Bueno, hemos viajado de aquí, y hemos llegado a acampamento a la aldea de los indígenas. Y, ahora, vamos a preparar este ritual. Va a necesitar una fogata pequeña. Una de estas, una aguera pequeña. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer ahí, vamos a poner todo lo que necesitamos aquí. Seis ramitas y ocho ramas. Tenemos todo. Vamos a encender. Y los dos ingredientes que necesitamos, la psicotria y la panisteriopsis, aquí la tenemos lista. Ajá. Entonces, con esto, concluimos este juego. Así que vamos a ver cómo se ve el resultado cuando uno usa la cura. Mira, ¿dónde estás? Te quedarás aquí conmigo. ¿Es eso lo que quieres? No, no, no. ¿Dónde se fue? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Fueron los seis mejores meses de mi vida. Fueron los seis mejores meses de mi vida. Y tú a mi lado en todo el tiempo. No se curó y ahora necesita... ¿Otra cura, pero no lo quiere hacer? Y estoy esperando. Estoy esperando a morir. Todos los pacientes se convirtieron en bombas infectadas. Todos estaban infectados. Todos. Todos. Loser tú. ¿Qué precio tendrías que pagar esta vez, Jake? ¿A qué precio? Fuimos en busca de la cura. ¿Qué, uh, qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó? Todo lo que hacemos hace que la tribuje sufrir. ¿Es por culpa del libro que escribió él? Oh, Dios mío. ¿Es eso por causa de mi libro? Es más fácil no recordar, ¿no? Al parecer no. ¿Te recordás cómo llegaste aquí? Claro que sí, en el barco, contigo. Montamos una tienda y... ¿Seguro? ¿Seguro? No lo entiendo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No me acuerdo, no me acuerdo. Dímelo. No, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Estás segura de que encontrarías la cura. Todos perdieron la esperanza. El tiempo pasó. Estabas todo solo. ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir en tu propio? ¿Cuánto tiempo puedes sobrevivir solo? Olvidar. Empezar de nuevo. Jake? Por favor, responde Jake. Jake, por favor, respóndeme. Te necesito, Jake, por favor. Necesito que me... que hagas algo. Hagas esto por mí. Por favor, por favor, no puedo, no puedo soportarlo. No, no puedo soportarlo. Pero... No puedo soportarlo. ¡O piso! No puedo, no puedo, no puedo. ¿Como en tu casa? Se acuerdan de una cama... ¿Qué pasó? No me has escuchado. No me has escuchado, ¿verdad? No lo entiendo. ¿Qué haces aquí? Te lo he dicho. Te pedí que acabes con todo. Pero no me hiciste caso. Nunca lo haces. Nunca lo haces. ¿Mereció la pena? ¿Conseguiste lo que querías? Aquí está la opción de tener la cura ahora. Antes no estaba aquí. Ahora tenemos la opción. Sí, tengo la cura. Y ahora sé a dónde. Pues adelante, ¿qué esperas? Vuelve a la pista de aterrizaje. Esa pista está acá arriba. Torre delante aquí, Jake Higgins. Lo tengo. Tengo todo lo que el mundo andaba buscando. ¿Estas escuchando correctamente? Dije otra vez. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo la cura. ¿Una cura? ¿La cura? ¿Estás seguro? Voy a enviar a alguien a la vez. ¿Sabes lo que es difícil de dar permiso estos días? ¿Esto es realmente終了? Sólo... ¡Claro! Tengo que creerlo, no lo sé, ha pasado mucho tiempo si eres una luchadora. Sabes, siempre puedes volver conmigo. Espero de verdad que no sea necesario. Así que encontramos la cura y ya estuvo, Miya se curó. Gracias. Oh!